Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia acusó a Ucrania de intentar acabar con Putin en una operación con drones. El Kremlin dijo que derribó dos aviones no tripulados antes de que pudiera remeter la residencia del presidente ruso, que obnegó cualquier implicación. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de lo que comente frente a esta noticia. Las autoridades rusas acusaron el miércoles a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones durante la noche en un intento de acabar al presidente Vladimir Putin. Esta noche, el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa, indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web. El Kremlin tachó el supuesto intento de arremetida de acto y afirmó que las fuerzas militares y de seguridad rusas habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar. Los drones y sus fragmentos cayeron no obstante en el recinto del Kremlin, sin que causaran víctimas ni daños materiales, aseguró el Kremlin. Un video del episodio fue difundido por medios ucranianos y mostró al dron explotar sobre la residencia presidencial rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró a la agencia de noticias estatal que Putin no se encontraba en el Kremlin en ese momento y que estaba trabajando desde la residencia de Novo Orgarovo. El Kremlin añadió que Putin se encontraba a salvo y que su agenda no había cambiado. Poco después, difundió unas fotos de Putin reunido con el gobernador de la región de Nikitín. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Y recuerde compartir a través de las redes sociales. Muchas gracias. Lo que está ocurriendo en Sudán es realmente una tragedia humanitaria ante todo. Y hay que recordar que este conflicto tiene sus raíces. Hace varios años, en 2019, la población del Sudán, los civiles, llevaron a cabo un levantamiento en el que derrocaron a un dictador que llevaba 30 años en el poder. Estos dos generales que están peleando, que están luchando en este momento, se aliaron para descarrilar la transición al gobierno civil. Y ahora siempre tenían una rivalidad, pero se aliaron para lograr capturar el poder. Y ahora están luchando. Rusia, desde un principio, ha estado cultivando sus relaciones con estos generales. La relación entre Rusia y estos generales comenzó poco después de que Rusia invadiera Ucrania por primera vez en 2014, cuando capturaron la península de Crimea, la península ucraniana de Crimea. En ese momento, la comunidad internacional occidente, primeramente, impuso sanciones económicas contra Rusia, entonces Rusia se metió a Sudán a negociar con estos generales para pedirles acceso a sus minas de oro a cambio de darles apoyo político y armamentos. En este momento, según la investigación de CNN, Rusia ha tomado partido a través de esta compañía, de esta empresa Wagner, le está ayudando a esta milicia, las fuerzas de apoyo rápido y les está trasladando municiones y armamento pesado a través de otro aliado que tiene Rusia, a través de Wagner, en el país vecino de Libia. O sea que Rusia está echándole leña al fuego a este conflicto y entre más leña le echan a este fuego, más lejos se ve la posibilidad de que acabe esta guerra, esta incipiente guerra y la posibilidad de que haya un gobierno civil en Sudán se ve más distante y la tragedia para la población civil es verdaderamente horrorosa. Esta investigación, y por supuesto lo que sabemos hasta aquí, ¿enmarca cómo el grupo Wagner ha llegado específicamente a Sudán? Frida, ¿se sabe algo? Mira, la investigación de CNN observó el movimiento de aviones rusos que están saliendo de Libia. Al lado de Sudán está Libia y en esa región aledaña, en la fronteriza, hay un general libio que está luchando contra el gobierno de ese país. Ese general tiene vínculos con el grupo Wagner. Entonces, de uno de los aeropuertos que controla este general en Libia, se vieron aviones rusos, despegaron, aterrizaron en Siria, donde Rusia tiene sus bases navales y cargaron ahí y después regresaron a Libia y de ahí se trasladó el material a Sudán. Lo interesante de esos movimientos aéreos es que ocurrieron un par de días antes de que estallaran estos conflictos, estas batallas en la capital de Sudán, en Khartoum. Entonces, parece que ya estaban preparándose para el conflicto y que el grupo Wagner, que hay que recordar, el grupo Wagner es una empresa privada, pero es una empresa que busca ayudarle al Kremlin a alcanzar sus objetivos políticos, estratégicos y aún económicos. Por lo que tengo entendido, Wagner, de este grupo, como siempre lo nombramos, Mercenario, al que estamos haciendo referencia juntos, Frida, tiene otros intereses, al menos en África, ¿no es cierto? No se circunscriben solo a Sudán. Exactamente, ellos tienen intereses en minas, en explotación de recursos naturales en muchos lugares en África, en la República Central de África, en Mali, en varios lugares y generalmente lo que hacen es apoyar a dictadores, apoyar a hombres fuertes que les dan acceso a estas minas a cambio de apoyo militar, de armamentos principalmente. Y lo que ocurre acá es que el grupo Wagner le permite al Kremlin, le permite al régimen ruso involucrarse en estos conflictos de tal manera que no tienen que reconocerlo, no tienen que admitirlo. Es un grupo, es una organización privada, oficialmente, formalmente, no es parte del gobierno ruso, pero en realidad está luchando por lo que busca el gobierno ruso y lo vemos en Ucrania, especialmente, donde han estado luchando al lado del ejército ruso y es una de las fuerzas más importantes en esta guerra contra Ucrania. Leí un artículo muy interesante en nuestra web, lo recomiendo, por supuesto, en CNN Español, donde hablás que hace unos años hubo una revolución que de hecho fue principalmente liderada por mujeres y que se había acordado una suerte de transición democrática. Te pregunto para terminar, ¿qué pasó para que en pocos años estemos hablando de democracia a estar hablando de este, me hago cargo, verdadero desastre que tenemos que contar todos los días en esta pantalla? Exactamente. Esa fue la revolución de 2019 que requirió una valentía tan impresionante, luchar contra un dictador tan... el dictador que derrocaron ha sido acusado de genocidio por la Corte Penal Internacional. A pesar de eso, lograron derrocarlo y cuando estos dos generales, los que están luchando ahora, cuando ellos vieron que la población civil iba a ganar, fingieron unírseles, dijeron que se les unían, les ayudaban a retirar a Omar al-Bashir, era el dictador que gobernaba, tomaron el poder y se suponía que lo estaban compartiendo con un gobierno civil. Desde 2020... en 2021, con la ayuda de Rusia, quitaron a ese gobierno civil, lo derrocaron y trataron de reestablecer el gobierno militar. En ese momento, Estados Unidos los convenció de que por lo menos resultó ser que estaban pretendiendo apoyar el paso a la democracia, pero había una rivalidad entre estos dos grupos militares y esta rivalidad todos esperaban, mucha gente esperaba que en algún momento estallara y se volviera lo que estamos viendo en ese momento. Es realmente una tragedia para decenas de millones de sudaneses. Bien. Esfrida, muy interesante. Muchísimas gracias por ayudar a complementar alguna información realmente dura que tenemos que dar todos los días en este programa y en esta pantalla sobre lo que está sucediendo en Sudán. Creíamos que había que ampliar el foco precisamente para entender mejor lo que está sucediendo. Gracias nuevamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.